Hola amigos ¿Cómo están? Y yo hoy te pregunto ¿Eres capaz de esconderte para ir a buscar algo dulce en la despensa? ¿No te puedes quitar de la mente lo dulce y en un momento de ansiedad serías hasta capaz de hurgar en las cosas de tus hermanos, de tus hijos y hasta de tu papá buscando alguna galleta, un chocolate perdido por ahí? ¿No te puedes resistir a comer bollería si la tienes delante de tus ojos? ¿No te sientes capaz de decirle no al postre después de la comida? ¿No puedes dejar de comer pan y ese olor se te mete en el cerebro y te vuelve loco hasta que te lo comes? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy es la adicción a los dulces y a los carbohidratos. ¿Existe la adicción a los carbohidratos? Existe y no es sólo una preferencia de alimentación. Comer carbohidratos refinados y dulces que al final son lo mismo en el organismo porque ambos se transforman en azúcar, tiene efectos sobre ciertos receptores cerebrales. La preferencia de este tipo de alimento puede degenerar en adicción acompañado de su respectivo síndrome de abstinencia. Esta adicción es tan poderosa como la adicción al tabaco o al alcohol y sus efectos sobre la salud pueden ser muy importantes. Veamos por qué. Los hidratos de carbono refinados producen un aumento en el cerebro de hormonas que ocasionan una sensación de placer y por eso son capaces de regular nuestro ánimo y hasta de calmar el malestar. ¿Sabías por ejemplo que el chocolate tiene ciertos compuestos con afinidad por los mismos receptores que el cannabis o la marihuana? Aumentan la sensación de placer y de bienestar y al igual que otros alimentos de sabor agradable liberan endorfinas en el cerebro. La adicción a los carbohidratos se sabe que está muy ligada tanto a factores como culturales, aprendidos, al estrés crónico y a factores incluso genéticos, de hecho se han identificado dos proteínas que son codificadas por genes que determinan la avidez por los dulces. Y esa avidez es el problema ya que si consumimos exageradamente este tipo de alimentos podemos tener riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, acá arriba les dejo el link sobre mi vídeo que explica qué es la resistencia a la insulina y cómo evitarla. Podemos también tener riesgo de desarrollar una diabetes o de perder el control de ella si es que ya la sufrimos, debilitamiento inmunológico, predisposición a tener catárrogos y otras infecciones y como no fácil de imaginar a tener sobrepeso u obesidad. Las hormonas juegan un papel protagónico, si los niveles de serotonina son demasiado bajos en el cerebro nos vamos a sentir tristes, irritables, angustiados y el organismo nos va a pedir ingerir alimentos que nos ayudan a aumentarlo como dulces, chocolates, zumos, refrescos, hidratos de carbono, en fin, refinados, harinas, panes. Lo importante entonces es tratar de lograr esa serotonina que nos falta mediante alimentos que no nos perjudiquen la salud, huevos, lácteos, salmón, pescados en general, frutos secos, cereales integrales, pollo, plátanos o cambur. Algo similar ocurre con la dopamina que cuando se libera en el cerebro nos produce placer, el consumo de hidratos refinados produce liberación de esta sustancia y por eso los alimentos que tienen un alto contenido de este tipo de hidratos nos resultan tan apetecibles, pero hay que saber que otros alimentos más sanos nos ayudan a liberar esta hormona, los huevos, los lácteos, las almendras y el aguacate. Cada vez hablamos más acerca de la importancia del papel de las hormonas en nuestro organismo. Las hormonas son sustancias segregadas al torrente sanguíneo por las glándulas endocrinas y se encargan de regular multitud de funciones que son muy importantes para nuestro organismo, entre muchas otras tienen el papel fundamental en la regulación del peso, por lo que es vital mantener un equilibrio entre estas hormonas. Estas hormonas también intervienen o que también intervienen en el control de peso son por ejemplo la grelina que también se le llama hormona del apetito, su concentración aumenta cuando tenemos hambre y disminuye cuando estamos saciados. Una dieta rica en proteínas ayuda a normalizar sus niveles y a aumentar entonces la sensación de saciedad por eso es que es muy importante que comamos proteínas. La leptina puede considerarse como la apuesta a la grelina por lo que a veces recibe el nombre de hormona de la saciedad porque inhibe el apetito, es liberada por la grasa y la actividad física también puede suponer una gran ayuda porque hace que aumente la sensibilidad del cerebro a esta hormona, así que debemos aumentar la actividad física. La insulina es la tercera de las hormonas que tienen un papel importantísimo en la regulación del peso, su función es metabolizar la glucosa presente en la sangre y convertirla en energía para las células ya sea de una forma directa o mediante la acumulación en forma de grasa, por ello el nivel de la insulina sube después de una comida preparándose para convertir esa glucosa en grasa y esto ocurre cuando se dan los picos de insulina, para que estos picos no se produzcan debemos entonces evitar alimentos de bajo índice glicémico, por ejemplo las patatas, los cereales que no son integrales, los dulces, en su lugar pues lo más conveniente es consumir hidratos complejos de bajo índice glicémico como son los hidratos de carbono integrales, el arroz integral y los alimentos que están hechos a base de harina integral como la pasta. Las hormonas tiroideas tienen mala fama de ser culpables de aumentar el peso cuando se sufre de hipotiroidismo, de ser así necesitas un control y un tratamiento con el especialista endocrino, acá arriba te voy a dejar también el link para que revisen mis vídeos sobre el hipotiroidismo, cómo alimentarte, cuáles son las claves para adelgazar si sufres el hipotiroidismo. Otra hormona es el cortisol, una hormona del estrés, su función es darnos vitalidad y por ello es circadiana, es decir su concentración aumenta según la hora del día en la que nos encontremos, sube por la mañana y baja por la noche, pero qué pasa si no dormimos bien, su nivel no baja lo suficiente por la noche y entonces nos vemos expuestos a subir de peso porque esta es una hormona que promueve la acumulación de la grasa, es decir debemos entonces evitar tanto el estrés como tratar de dormir bien y completo. Y los estrógenos que bien pueden convertirse en la pesadilla de muchas mujeres cuando llegan a la menopausia. Los estrógenos ayudan a contener el aumento inadecuado de la grelina, por lo que si los estrógenos disminuyen pues puede provocar que la grelina se dispare y que tengamos más sensación de hambre, si a esto le sumamos la pérdida de masa muscular que suele ocurrir en estas edades y por lo cual se quema de más menos grasa, la consecuencia puede ser un aumento de peso importante sin una causa aparente que lo justifique. Acá arriba les voy a dejar también el link para el vídeo que habla de las claves para adelgazar que te van a ayudar a saber qué debes hacer para aumentar tanto la quema de grasas como para mejorar y aumentar la masa muscular. La mujer en este periodo puede aumentar hasta 10 kilos en un par de años solamente por esto, así que vale la pena someterse a un control con el médico y aumentar la actividad física y limitar los carbohidratos que podrían ser solamente limitados a una comida durante el día por ejemplo y en el resto solamente comes verduras, proteínas y grasas saludables. Por último hay que destacar la importancia también de cuidar la flora intestinal, ya que en el intestino se produce gran parte de los neurotransmisores, en especial la serotonina y la dopamina. Una flora intestinal que está defectuosa puede suponer deficiencias en el sistema inmunológico, así como alteraciones en el estado emocional, te puede producir depresión, ansiedad, irritabilidad, además de otros problemas de salud como el estreñimiento, el colon irritable, los eczemas, las migrañas o los dolores articulares, no en vano se le llama el segundo cerebro. Alimentos como el yogur, los encurtidos, los alimentos fermentados, el chucrut, además de ciertas verduras como la cebolla, el espárrago y los puerros nos pueden ayudar a regular y a restablecer esa flora intestinal. Finalmente te voy a dejar aquí un resumen de los consejos que puedes seguir para desengancharte del azúcar y de los carbohidratos en general. Ante todo debes tener claro que vas a tener momentos de ansiedad, vas a sentir una gran necesidad de darle la droga a tu cuerpo y para que no caigas hay que darle entonces a tu cuerpo en ese momento de máximo riesgo a aquellos alimentos que son ricos en triptófano, yogures, plátanos o cambur, piña, salmón que favorecen la elevación de la serotonina en la sangre así que te va a ayudar a reducir la ansiedad y a calmar el apetito. Evita las tentaciones, mantén al enemigo siempre fuera de la casa y no vayas a los lugares donde sabes que lo tienes cerca. Asegúrate de desayunar siempre con muchas proteínas y grasas saludables, no incluyas bollería ni ningún tipo de carbohidratos simples, ni pan, ni arepa, ni tortillas, ni avenas que no sea integral, porque la proteína siempre tarda más en digerirse, te va a mantener lleno por más tiempo y va a disminuir entonces las probabilidades de que sufras antojos. Evita los edulcorantes artificiales, puede ser que te ayuden a tomar menos calorías durante el día pero no va a sanar tu adicción, contrario a esto está demostrado que pueden hacer que desees comer más hidratos de carbono, más dulces, así que mejor darle un toque dulce a tus platos o a tus bebidas ya sea con canela o con stevia. Incluye en tu dieta hidratos de carbono complejos, granos integrales como el arroz, la cebada, el mijo, la avena integral, la quinoa. Siempre lávate los dientes después de comer, no esperes, cuando tengas la boca limpia y fresca no vas a querer ensuciártela comiendo más nada y además que lo que comas te va a saber horrible. Podrías comer frutas de bajo índice glicémico como las fresas, las moras, las peras, las mandarinas, la manzana, la granada y también la ciruela inclusive también pudieras comer el plátano o el cambur que aunque es de índice glicémico medio pero contiene triptófano, puedes permitirte un capricho de vez en cuando pero cuando lo hagas intenta no perder el control, cómero despacio y saboreate cada bocado, es típico que devoremos en vez de saborear y esto hace que comamos siempre más de lo que necesitamos, esto puedes hacerlo sobre todo si tú tienes fuerza de voluntad porque pudiera ser que luego de que lo vuelves a probar te vuelves a enganchar sin control. El autoconocimiento aquí es muy importante, personalmente yo sé que no puedo y prefiero no hacerlo mientras estoy en este proceso que mínimo debe durar entre los 21 y los 28 días para desengancharte, para que bajes la ansiedad. Come a menudo cada tres horas si es posible y siempre con proteínas y grasas saludables como las semillas, los frutos secos que ayudan mucho entre las comidas para que no surjan esos picos de glucosa que son lo que te producen esas tentaciones de comer dulce, esto significa comer de manera equilibrada antes de que sientas esa hambre que no puedes controlar, en los momentos en que nos sentimos así que tenemos muchísima hambre lo más probable es que vamos a buscar algo que no nos conviene. Distráete hasta que el antojo desaparezca, una mente ociosa es un peligro, ocupa tu mente en algo, sale a caminar, haz esa llamada que te hacía falta, realiza lo que hacía desde el hogar, en fin no importa lo que hagas siempre y cuando hagas algo y te mantengas ocupado. Trata de verte un vaso de agua porque el hambre a veces se confunde con la sed, así que antes de comerte un chocolate prueba tomándote un vaso de agua helada, espera un momento y luego entonces empieza a revisar qué sensación real es la que siente tu cuerpo, qué es lo que él te dice, qué es lo que de verdad él necesita. Masticate un pedazo de goma de mascar sin azúcar, esto también te va a ayudar a ocupar tu mente, a satisfacer el antojo y a masticar sin que comas nada, evita hacer la compra cuando tienes hambre, siempre ve al supermercado o al mercado lleno de manera que sea menos probable que metas en el carro alimentos que se te cruzan por los ojos que son los menos convenientes, chocolates, bollería, entonces haz una lista y dile no a las improvisaciones, mantente activo la actividad física como siempre preferiblemente al carácter aeróbico, es decir de media larga duración y de baja media intensidad, ya que favorece la activación de vías energéticas como las grasas, de manera que ayudará igualmente a no alterar excesivamente los valores de azúcar en la sangre, algo que sí te puede pasar si haces una sesión muy corta pero muy extenuante. Espero que pongas estos consejos en marcha, puede que al principio te cueste mucho y te va a costar, pero lo más importante es que tomes la decisión y que te enrumbes, un día a la vez, no hay otra, la genética es la genética pero el resto es nuestra decisión, como siempre te digo este canal no pretende para nada sustituir a tu médico pero si pretende ser una ayuda para tu bienestar, un fuerte abrazo y hasta la próxima!